Canto desde muy pequeña, música del litoral. Hacemos reggae, litoral. Hacemos folklor argentino. Somos un trío de guitarras que hacemos música del litoral. Toco piano, guitarra. Canciones del litoral. Soy solista, charanguista. Un dúo que hace música de cámara tradicional y de actualidad. Vamos a compartir canciones propias. Toco la guitarra desde los 10 años. Toco el piano, solista. Integrante del trío de guitarras. Toco el piano. Hacemos rap, fusión. Y toco guitarra y canto. Y esto es Música para Compartir.